Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor estar aquí en este escenario, en la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más importantes del mundo y sin duda alguna de nuestro entorno interamericano. La intervención que me corresponde en este seminario apunta a hacer una serie de reflexiones que nos permitan tener elementos de comprensión, por lo menos en sus líneas más gruesas, de la temática que nos convoca. La temática que nos convoca es la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, o si se quiere, las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, o si se quiere, diálogo judicial, o si se quiere, control de convencionalidad, porque al final estamos hablando de distintas expresiones que apuntan al mismo fenómeno. Dicho de otra manera, en términos de preguntas, ¿cuál es el tema sobre el cual tenemos que participar en este seminario? ¿Cómo debe hacer un operador jurídico nacional, llámese juez, llámese funcionario público, llámese parlamentario, para en el ejercicio de sus competencias internas incorporar o utilizar el derecho internacional? Es decir, el fenómeno que consiste en que hoy en día todos los operadores jurídicos deben utilizar, además de las fuentes internas, las fuentes del derecho internacional. Sobre todo, pero no exclusivamente, pero principalmente en materia de derechos humanos, deben hacer un ejercicio de protección multinivel. Es decir, para resolver casos en donde estén involucrados los derechos humanos, deben utilizar, además de las fuentes internas, las fuentes del derecho internacional. Además de los recursos y tribunales internos, también los tribunales internacionales. Es decir, tener más elementos de juicio, más fuentes del derecho, que permitan hacer una mejor protección de los derechos de un ciudadano en un momento. Entonces, fíjense en dónde estamos. Estamos hablando de cuál es, cómo hacer para utilizar el derecho internacional al resolver un caso concreto. Nada menos ni nada más es el reto. Este tema, el tema de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, constitucionalización del derecho, también algunos lo tratan desde esa perspectiva, al final es el tema de moda. Es el gran reto en todos los tribunales. Aunque yo sé que los internacionalistas dicen, eso ya viene desde hace mucho. Pues bueno, hoy en día, a nivel de diálogo judicial, de problemáticas con los tribunales internos, es el gran tema. Es la asignatura pendiente de todos los tribunales y de todos los países. Buscar un mecanismo que garantice estabilidad, seguridad jurídica, certeza, para que todos los operadores jurídicos en el país sepan cómo utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos. Cómo utilizar el derecho internacional junto con el derecho interno para resolver casos concretos. Ese es nada menos ni nada más a donde vamos. Bien, se trata de una exposición que por razón de tiempo tengo que hacerlo de manera muy esquemática, pero podemos señalarlo desde la perspectiva más pragmática de juez nacional y ahora juez interamericano. Podemos señalar que el fenómeno de incorporación del derecho internacional en el derecho interno tiene una serie de manifestaciones, una serie de vías, que pueden ser de carácter normativo, constitucional o legal, o pueden ser también de carácter jurisprudencial, de práctica, por parte de cada uno de los ordenamientos nacionales. Esencialmente, en nuestro contexto, para hacerlo más pragmático, en el contexto interamericano, los países que son competencia de la Corte Interamericana, el proceso de incorporación del derecho internacional en el derecho interno lo hacen esencialmente a través de unas cuatro vías, por tratar de esquematizarlo. En primer lugar, se utiliza la figura, la clásica figura del bloque de constitucionalidad, un mecanismo mediante el cual el derecho internacional, o por lo menos cierta parte de ciertas fuentes del derecho internacional, se les asigna un valor dentro del esquema de fuentes de cada uno de los países, tradicionalmente constitucional, pero a veces puede ser de un nivel inferior. Pero el bloque de constitucionalidad es uno de los mecanismos para utilizar el derecho internacional en el derecho interno. Ahora me referiré con más detalle a este punto. En segundo lugar, hay una pretensión, más que una realidad, y es la de establecer una serie de protocolos de incorporación, o protocolos de incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno a través de disposiciones normativas, reformas constitucionales, leyes tipos, convenciones, propuestas, tratados internacionales, o por lo menos propuestas de tratados internacionales que permitan que todos los países tengan una misma forma de aplicar el derecho internacional en el derecho interno. De momento es una más una propuesta doctrinal que una realidad, pero es un mecanismo que siempre se ensaya a la hora de abordar esta temática. Hay otro protocolo de incorporación más producto de la jurisprudencia que está teniendo mucho desarrollo en algunos de nuestros países y podríamos señalarlo como el modelo de asimilación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Ese modelo de asimilación de las fuentes del derecho internacional al derecho interno es un mecanismo que permite que todos los jueces de nivel interno puedan aplicar las fuentes del derecho internacional como si fueran fuentes de derecho interno. Pero ahora miramos un poco más en detalle en qué consistiría esa figura. Y la última, el último método o mecanismo que se utiliza para incorporar el derecho internacional en el derecho interno es esencialmente a través de la utilización de la interpretación de las reglas hermenéuticas. Sobre esto también volveré. Bueno, hablemos de cada una de estas para tener un panorama de en qué consiste este fenómeno que se está dando en nuestro entorno. Y ustedes, como argentinos, traten de ubicar cuál es el que es más similar a la manera como se hace en vuestro país. En primer lugar, el tema del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad esencialmente se entiende de dos formas en nuestro continente. Bloque como un bloque de carácter definido, expreso, y un bloque de carácter difuso. En la mayor parte de nuestros países se utiliza el bloque difuso. En algunos países como argentinos, al parecer, no me atrevo nunca a calificar en un país, pero parecería más definido. En el sentido que la constitución dice exactamente cuáles son los tratados, hace un listado específico y le dice cuál es la posición en el ordenamiento jurídico. Bloque definido, expreso. Pero hay otro que dice el bloque difuso, que es el que se utiliza en la mayor parte de nuestros países. Y es simple y llanamente que dice, se establece normalmente, jurisprudencialmente, una serie de criterios sobre cómo ubicar dentro de las distintas fuentes del derecho internacional cuál de esas fuentes hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, por ejemplo, países donde se dice, bloque de constitucionalidad está constituido por todas las normas del derecho internacional, o mejor, tratados internacionales sobre derechos humanos que estén también redactados en la constitución nacional, pero que sean más garantistas en el derecho internacional que en el derecho interno, por ejemplo. Es decir, no dice qué tratado, no dice qué fuente de derecho internacional, pero establece los criterios para que el operador jurídico de todas las fuentes del derecho internacional diga cuáles hacen parte del bloque de constitucionalidad. Más complejo el tema, más complejo porque no se sabe exactamente cuáles son, sino que el juez, a propósito de los casos concretos, va determinándolos. Ese catálogo abierto de derechos humanos, catálogo abierto de derechos fundamentales, es cada vez más común en el constitucionalismo latinoamericano. De hecho, algunos newscomparatistas señalan como una característica de la mayor parte de los países de América Latina tener un constitucionalismo abierto, no tan definido. Es más, se habla de constitución que no obedece exactamente a un criterio estrictamente formal. Pero bueno, no nos quedemos en ese punto. El bloque difuso, entonces, termina siendo como una especie de cláusula de apertura que vía interpretación se ubican del derecho internacional cuáles son las normas que tienen rango constitucional. El segundo, los protocolos de incorporación. Normas tipo, reformas constitucionales, leyes tipo, leyes marco, que nos indican o que nos permitan saber de una manera homogénea aplicar el derecho internacional en el derecho interno. Sobre eso, existen distintas propuestas, pero no tengo tiempo para centrarme en ese punto. Me parece más interesante el otro protocolo de incorporación que se hace vía jurisprudencial. Digamos, la modalidad de la asimilación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Eso, ¿quién lo establece? Cada jurisprudencia. Cada gato tribunal establece criterios para ver cómo los jueces, los operadores jurídicos en su país pueden utilizar el derecho internacional para resolver un caso concreto. ¿Y en qué consiste el modelo de asimilación? Pues, primero, se parte del sistema de fuentes, de la distribución del sistema de fuentes interno. Constitución, ley, reglamento, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina. Cada país tiene un esquema de cómo opera el sistema de fuentes. Cuando la fuente es principal, cuando es auxiliario, cuando es criterio auxiliar. ¿En qué consiste el modelo de asimilación? En que los jueces, caso por caso, poco a poco, van indicando cada una de las fuentes del derecho internacional cómo se relaciona con la fuente de derecho interno. Entonces, si es un tratado internacional, por regla general se asimila a ley. Si es un tratado internacional sobre derechos humanos, por regla general se asimila a Constitución. Si es soft law, las normas de garantías sindicales que toma el Comité de Libertad Sindical, tiene valor de criterio auxiliar de interpretación. En fin, cada juez va asignándole un valor jurídico al derecho internacional asimilable al derecho interno. De manera tal que cuando se va a aplicar y se va a resolver un caso, se utilizan las fuentes internas y cuando se utiliza el derecho internacional, esta va a tener el valor de la norma similar a la que se ha asimilado en el derecho interno. Miren lo interesante de esta figura. De tal manera que una vez conociendo uno de los criterios que establece la jurisprudencia nacional, cualquier operador jurídico puede utilizar el derecho internacional sin ser internacionalista, que ese es un poco el problema. Antes tenía uno que estudiar el derecho internacional porque si no, no aplicaba el derecho internacional. Es parte del fenómeno. Bien, la otra vía, la otra gran vía que me parece interesante destacar es la vía de la hermenéutica, de la interpretación. Esa es la que más se utiliza, es la más importante, es donde se ubica lo que normalmente se denomina como el diálogo judicial. Por eso diálogo judicial es proceso de incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Las reglas hermenéuticas esencialmente nos dicen que cuando yo voy a resolver un caso concreto, voy a aplicar el derecho interno y el derecho internacional, pero la relación entre derecho internacional y derecho interno lo hago a través de los principios de interpretación clásicos. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. La interpretación sistemática, un poco lo que se señalaba con anterioridad. Pues yo utilizo el derecho internacional como el derecho interno, bien sea a través de principio de temporalidad, hago una interpretación de distinto nivel, si la norma es muy específica o es más general, lo incorporo, utilizo el derecho internacional y el derecho interno para tratar de buscar una solución a un caso concreto. Esa es una alternativa. Una interpretación sistemática puede ser una de las posibilidades. O la otra, una interpretación teleológica. Cuando el derecho interno me dé distintas alternativas hermenéuticas para resolver un caso concreto, al aplicar la ley nacional me da distintas alternativas, hay distintos significados, yo debo escoger aquella que sea más acorde a los principios, al derecho internacional. Ahora, ¿qué es el derecho internacional? Los tratados, la costumbre, todas las demás fuentes, pero también en el caso de derechos humanos, la convención y eventualmente también pueden ser los estándares jurisprudenciales de la Corte. Entonces, cuando la ley nacional me dé distintas alternativas hermenéuticas, debo utilizar aquella que sea más acorde con el propósito que tiene el derecho internacional. Se utilizan las fuentes del derecho internacional como telos de interpretación del caso concreto. La interpretación muy parecida, la interpretación pro persona, favor libertatis, pro homine, dependiendo de todas las consideraciones políticas que se quieran hacer sobre el nombre, es exactamente muy parecida a esta. Tiene distintas alternativas el derecho interno. ¿Cuál debo utilizar? Aquella que sea más favorable, la que permita la garantía de mejor forma en el caso concreto. Y para eso, para saber cuál es la manera, cuál es la forma de interpretación más favorable, utilizo como criterio. Vinculante significa que obligatoriamente lo voy a utilizar, pero no jerárquicamente, que eso es también lo esencial en este punto. Bien, entonces, las reglas hermenéuticas, bueno, y también en materia de reglas hermenéuticas, la muy socorrida, la interpretación conforme, la misma lógica de la interpretación conforme a la constitución. En el derecho constitucional, la interpretación conforme a la constitución que debe tener la ley, se utiliza como, se traslada al derecho interamericano, en este caso al derecho internacional, o a utilizar las fuentes del derecho internacional, indicando que cuando existan distintas interpretaciones del derecho interno, uno tiene que realizar aquella que sea más acorde con el derecho internacional. Todo esto, todas estas reglas a las cuales me he referido, las reglas que nos hablan del bloque de constitucionalidad, que nos hablan de los protocolos, que nos hablan de las reglas hermenéuticas, del principio de asimilación, son las maneras en que uno puede utilizar el derecho internacional junto con el derecho interno, y particularmente son reglas que se utilizan para el control de convencionalidad, la utilización de las fuentes interamericanas para resolver casos concretos en materia de derechos humanos. Entonces, fíjense que no estamos hablando de nada diferente. Cuando hablamos de incorporación del derecho internacional en el derecho interno, estamos en este caso indicando que una de las modalidades, una de las formas de hacer ese, de concretar ese tema tan genérico, es la que realiza la Corte Interamericana cuando aplica el derecho internacional al derecho interno, pero sobre todo, el que utilizan cada uno de los estados cuando acude a las fuentes del derecho interamericano para resolver casos concretos. Control concentrado, el que hace la Corte Interamericana. Control difuso, el que hace cada uno de los estados. Pero ojo con la terminología. Eso que sea control difuso, no significa control difuso de constitucionalidad en cada uno de los países. Cada uno de los países tiene un sistema de control de validez diferente. Puede ser control concentrado, puede ser difuso. Control difuso significa, de una manera genérica, que todos los países hacen control de convencionalidad. Perdón, de convencionalidad. Pero no significa que en todos los países se tenga que ser control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad. No sé si me hago entender. Cada país tiene un sistema de enjuiciamiento, de validez de las normas internas diferente. Ese sistema no se modifica por la existencia de que cada uno de los operadores jurídicos debe utilizar, además de la fuente interna, la fuente de derecho internacional. Se nos ha pasado una cosa en la divulgación de la figura del control de convencionalidad que esencialmente consiste en que se identifica control de convencionalidad con la posibilidad de inaplicar o declarar inválida una norma, cuando es sólo una, entre otras posibilidades. La mayor parte de las formas en que se ejerce el control de convencionalidad, sin duda alguna, es a través de estos mecanismos que aquí acabamos de explicar. Entonces, en este sentido, creo que podemos tener unos elementos un poco gruesos, pero para demostrarles en qué consiste o cómo se está desarrollando en este momento un fenómeno muy interesante y que es el de resolver casos concretos utilizando las fuentes del derecho interno junto con las fuentes del derecho internacional. Tratar de realizar esto de una manera ordenada, que no genere caos, que no suponga unas contradicciones internas en el desarrollo jurídico de cada uno de los países, es el reto que se está teniendo por parte de todos los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas de nuestros países. Bueno, de esta manera cierro el tema y les agradezco su atención.